Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Buenas tardes a toda la gente. Adelante, Mauricio. ¡Adelante! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Mucha gente, mucha gente aquí en el estudio. ¡Qué padre! ¡Qué ambiente tan bonito se siente! Tenemos mucha gente aquí presente en el estudio. ¡Mire qué bonito nos vemos! ¡Mire qué greñudo estoy ya! ¡Me veo muy greñudote! ¡A ver! ¡Ah! ¡Estoy! ¡No, no era! ¡Merceditas! ¡Hola! ¿Qué tal, Mauricio? Mira, ¿sabes qué? A ver, espérense. ¿Qué estábamos analizando de la vida que está cada día más cara? A ver, están muy caras. Están excepcionales. Y de las más caras. ¿Y ahora qué pasó? ¡Wui, uy, uy! ¡Muchaví! 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 ¿Qué está usted leyendo ahí? Pues es una nota muy cara de un restaurante muy carísimo. Pero que aquí no tenemos acceso a eso. ¡Un restaurante muy carísimo como los que yo he trabajado! ¡Era en la Francia! ¿Y usted es chef de esos carísimos? ¡Oh, la, la! ¡Wui, uy! ¡Soy chef! Carísimo. Tan carísimo como mi sombrero que casi no alcanza a salir a cuadro. ¿Y usted nos podía preparar algo aquí, chef? No, no les voy a preparar nada, pero yo les voy a decir algunos casos, algunas circunstancias. Ah, es que acá está. Aquí está la cámara. ¿Tiene la cámara? Les voy a decir también allá en sus casas unas circunstancias que nos están pasando con los precios y con las cosas. Por ejemplo, fíjese usted. ¡A la mano! Se están creando ahí algunas personas como una forma de respeto al público. Este programa no lleva risas grabadas. Es la gente de aquí que está haciendo sus chascarrillos. Le decía a usted que no solamente es eso. La violencia, la violencia está imperando también en las cocinas. Además, el otro día estaba yo cocinando una cebolla. Sí, sí, sí. Cocinaba yo una cebolla y la cebolla me habló, me dijo varias cosas. Y estaba yo cocinando mi cebolla para preparar una sopa de esas que preparan ahí en ese restaurante, que son carísimas. Y preparaba la cebolla y ahí estaba ayudándole con el cuchillo, con mi mejor cuchillo. Y de repente la cebolla se me queda viendo, se me quedó viendo y me dijo, hipócrita, eres un hipócrita, chef. Y digo, ¿pero por qué, cebollita? ¿Por qué soy hipócrita? Dice, primero me estás dando tremendas cuchilladas y ahí estás, yo, yo, yo. Dígese. ¡Vámonos! ¡Atengan unos aplausos! ¡Ay, chef! Ojalá lo tengamos por acá muy seguido aquí en Matamoros. Fíjese, el chiste es muy malo, pero, pero, mi caga, migue, 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 mi caga. No, pues, sí. Fíjese, a ver, acá ha distinto. Sí contagia, chef. Sí contagia. Sí contagia, a ver. Pone muy enojada, la manzanita, vea, de esa que se cayó, y voltea para arriba y les dice, ¡Ah! Bola de inmadugas. Inmadugas, porque todavía no se cayó. Bueno, dice dos, dice tres. Es, una madre le dice a su hijo, cómete la sopa de fideo. ¿Conocés de fideo? ¿Por qué? Estamos en un programa de cocina, ¿verdad? Sí. Ah, no, no es programa de cocina, pero la nota era que en un restaurante la cosa estaba muy caga. Entonces, no tengo por qué estarlo explicando, pero, bueno. Dice, una madre le dice a su hijo, cómete la sopa de fideo. Y fideo, se quedó sin sopa. Oye, ese chiste. Es que está muy chistocín, ¿eh? Oye, ese chiste es muy malo, ese chiste es muy malo. Le preguntan a Aristóteles, Aristóteles, el gran filósofo, le pregunta a Sócrates, ¿a dónde vas con ese cucharón? Y Sócrates responde a un cliente, a comer con Platón. ¡Ah, qué chistoso! ¡Sócrates! ¡Sócrates! El filósofo comía con Platón, el otro filósofo. Oye, ya estaba hablando. Se me está mezclando en un idioma, es un poquito alemán. Era como alemán, ¡Suban, Strohen, Bachen! Así se dice en alemán. Yo creo que usted es muy internacional, ¿verdad? En alemán, ¡Suban, Strohen, Bachen! Significa un camión de pasajeros, ¡Suban, Strohen, Bachen! Yo estoy muy preocupado porque mi sombrego no sale completamente a cuadro. No, 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 pero sí se ve muy bien. Vengo, me pasé mucho tiempo haciendo, ¿no, miren? A ver, si se acaso a ver mi sombrego. No, se ve muy bien. Se ve toda su audiola ahí. Sí se ve mi audiola. Bueno, ahora sí ya se ve mi sombrego. Usted es muy grande, parece el faraón egipcio. ¡Amor, Gach! ¡Ay, no con estos bajos de chivo, miren! Los sentidos opuestos. El Chacho Gaitán, ¿verdad? Sí se parece al Chacho Gaitán. Músico arreglista, ¿verdad? No, no, el Chacho Gaitán no es tan talentoso como nuestro Gerardo García Anguiano. Bueno, vamos con Cristo. Sonó como allá en la iglesia, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, vamos a empezar. Y viene con nosotros una morenita, una morenita que nos viene a bailar. Y ella se llama Jackie. Viene a mostrar todo su talento. Muestra todo su talento en el baile. Ella se llama Jackie. Es de Matamoros, Coahuila. Y ya viene llegando. Mírala, la estamos esperando. Ahí viene entrando. Viene con un color selvático. Con un color selvático. ¿Lista Jackie? Bueno, ¿está preparada Jackie? Acérquese. Le vamos a dejar todo este espacio para que usted nos muestre su baile, su talento. Déjenme, voy a llevar el micrófono. Y si ya tenemos lista la música, vamos a ver. Ahí está nuestro camarógrafo estrella. Va a bailar. A ver, hace un poquito más para atrás. Bueno, yo me voy. Yo me voy y le voy a dejar para que se vaya acomodando. Váyase acomodando para que nuestro camarógrafo la enfoque. A ver. ¿Qué me dicen allá? Ya está lista Jackie. A ver, acérquese. ¡Suelvo el mundo! ¡Aplausos fuerte para Jackie! TV3 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 ¡Vamos! 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 Una discusión y tú gritaste en mi cuerpo yo no pude hablar no me dejaste defender me tiraste con todo lo que estuvo a su alcance me dijiste tonterías y mis ánimas brotaron yo no hace lo mejor y es lo que gano pero un día me iré y tendrán que conformarte con la nada atravesaré tu alma con mi entrada y en cada dormido en cada dormido me hundiré como tú me estás poniendo en el dormido en cada dormido ¡Vamos! 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 Ese es el comentario para Marcelo Velázquez y la dama de hierro la Margaret Thatcher la Elba Stereck no, no, no la Margaret Thatcher nuestra Marisela Valverde con su voto Bueno Marcelo quien de amarillo se viste en su belleza contigo ¡Vámonos! Pero eso no lo es todo, a ti te faltó más expresividad, tienes una voz potente, vienes muy, pero muy bien vestido, pero eso no lo es todo, un artista debe estar completo, tú debes expresar un poquito más tus sentimientos. Para la próxima, prepárate, mírate al espejo, fíjate, estudia tus expresiones para que lo hagas perfectamente bien. Y ya estamos con ustedes nuevamente, viernes variados, adelante de Mauricio. Gracias, gracias Juan José, y estamos aquí con nuestro siguiente concursante, con nuestro otro concursante, que se llama Miguel Ángel, que viene del Sabatis 196 de Matamoros. Aquí está Miguel Ángel, y vamos directamente con él, directamente con Miguel Ángel. Pero soñar no sirve, porque eres un sueño, un sueño imposible. Por eso sigo, imaginándome esta loca fantasía, soñando con la hora en que seas mía. Y si acaso no llega, yo quisiera hacerme el invisible, para poder un día traspasar tu puerta. Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras, hasta que te me rindas, invisible, para agarrarte más dormida que despierta. Miguel Ángel, bueno, que te puedo decir, muy bien la guitarra, Miguel Ángel, la entonación, bien, coincido con la maestra un poquito en cuanto a la dicción. Hay que articular bien las palabras, un poquito nada más, y yo creo que de más estaría más que perfecto. Gracias. ¡Vámonos! Ellos saben, ellos saben lo que dicen, ellos saben lo que hablan, porque son nuestros jueces, son nuestros jueces, y están aquí con nosotros en Viernes Variados. Y claro que sí, también vamos a hacer nuevamente mención de nuestro director musical, nuestro director artístico, él es, él es Juanjo, Juan José González, Juan José González, allá está con nosotros. Juan José González, claro que sí, miren nomás, está chaparrito, está chiquito, él es chiquito, lo quiero ver más grandecito, más grande. Gracias. Y vamos a ver a los otros participantes ¿Qué nos dicen de ellos? Bueno, acabamos de tomar una decisión Aquí los tres jueces presentes Y hemos decidido invitar nuevamente Que asistan con nosotros para que pasen a la otra ronda El señor Marcelo y el joven Miguel Ángel Entonces, ellos regresan la próxima semana Con nueva canción Regresa Marcelo Y también regresa Vamos a invitar a nuestros jueces que pasen aquí adelante Vamos a invitar a Marcelo Vamos a invitar a Miguel Ángel A Primavera, a Jackie, a Roxy, a Andreita, a Juan José Que vengan todos acá Porque estamos llegando al final Estamos llegando al final de nuestro programa De nuestro primer programa de Viernes Variados Viernes Variados Estamos llegando a nuestro final Agradeciendo a nuestro productor general Ingeniero Gerardo Gallardo A nuestro productor Sergio A Marisela Valverde A Gerardo García A Juanjo ¿Dónde está? Juanjo González Yo me voy a hacer más chiquito aquí A Merceditas, Madrid A Marcelo Está aquí con nosotros ¿Dónde está Marcelo? Yo voy para acá Ah, para el otro lado Ahí está Marcelo Estamos ya todos los viernes En Viernes Variados A demostrar su talento ¡Bravo! ¡Gracias! Viernes Variados A las dos por el dos Miren Y tenían que estar en la escuela ahorita Los está esperando su maestra en el salón Una vez más Viernes Variados No me vayas a cambiar Viernes Variados Viernes Variados Muy buenas tardes a toda la gente de Matamoros Estamos nuevamente con ustedes Estamos nuevamente con ustedes Desde la Plaza del Sol En el mero centro de Matamoros Viernes Variados Viernes Variados con ustedes Espero que les guste el programa Adelante Mauricio Gracias, gracias Bienvenidos Bienvenidos a Viernes Variados Un, dos, tres Estas son las mañanitas que canta ¡Venme que sea Primavera! ¡Felicidades Primavera! Primavera ¿Quién le pusieron Primavera a sus papás? Sí, porque nació el 21 de marzo ¡Eso! Y le hubieran puesto Benita No, mi mamá no quiso Mejor Primavera Bienvenida a Primavera Que disfrute usted mucho su día Mire ya nomás Ya descompuse el micrófono ¡Felicidades Primavera! ¡Felicidades Primavera! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Primavera! ¡Qué bueno que lo vino a celebrar aquí con los otros! ¡Claro que sí! Y viene a acompañar a Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿qué es suyo? ¿Es su hermanito? ¿Su hermano? ¿Su primo? No, es su novio Es su novio Es su novio que viene con ella ¡Manda el saludo! Muy bien, qué bonito el saludo Muy bien A ver, ¿cuál es su nombre por acá? ¡Hala! ¿Y el tuyo? ¡Hali! ¡Leddy! ¡Ay, qué padre! Por acá, a ver, ¿cuál es tu nombre? ¡Mete! Muy bien ¡Vanessa! Muy bien, a ver, manden saludos allá a sus papás Miren, diré, ¡Hola papás! Y a sus maestras A ver ¿Qué les va en el kinder? A ver, ¿a todos bien? ¿Sí? Muy bien Maestra, sabemos que ustedes están haciendo un labor muy importante aquí en Matamoros Sobre la ecología Junto con su esposo y más amigos, ¿verdad? Queremos saber cómo se le puede hacer para sembrar arbolitos en nuestras casas Y saber cómo cuidarlos y protegernos A ver, ¿qué nos puede decir, maestra? Bueno, sobre todo es una formación la que nosotros estamos tratando de implementar con los niños Sabemos que ahorita, actualmente, pues, estamos muy necesitados de árboles Aquí en la comarca lagunera tuvimos un evento muy... que marcó Marcó, yo creo que un tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Hablando climatológicamente, que fue la helada negra Entonces, a raíz de eso, nosotros estamos tratando de inculcar en los niños Una conciencia más amigable para el medio ambiente Entonces, estamos tratando de que en nuestro jardín, los niños cultiven algo Cultiven arbolitos propios de nuestra región Para que si volvemos a tener un fenómeno parecido al que sufrimos Pues estos árboles resistan, porque son propios de la región Maestra, ¿y cuáles serían esos arbolitos? Entonces, nombrenos algunos de nuestra región, ¿cuáles serían? Bueno, estuvimos nosotros trabajando con huistaches y con mezquites Pero este ciclo escolar estamos trabajando con higueras y con nogales Porque queremos que aparte de que los niños sepan que son árboles de nuestra región Y que nos aportan sombra, que nos aportan oxígeno Y que nos dan frescura, que limpian nuestro aire Pues también nos pueden ofrecer fruto, ¿verdad? Muy bonito inculcárselos a nuestros pequeños, ¿verdad, maestra? Este, maestra, ¿y dónde podemos conseguir de esos arbolitos para que tengamos más sombra aquí en Matamoros? Que los calores están muy fuertes por acá Bueno, nuestros niños están aprendiendo a obtener arbolitos a raíz de las semillas De las semillas de la nuez, o sea, del nogal O sea, obtenemos la nuez y de la nuez pueden salir nuevos arbolitos Entonces, eso es lo que los niños están haciendo ahorita ahí en el jardín de niños Tenemos también un proyecto muy bonito de la lombriz roja californiana Sabemos que los árboles, al igual que nosotros, necesitan un lugar propicio para poder desarrollarse Entonces, ese lugar propicio se lo damos con fertilizantes Pero no queremos utilizar fertilizantes inorgánicos, ¿verdad? O fertilizantes que puedan dañarnos, que tengan hormonas Entonces, estamos haciendo un fertilizante a raíz de una lombriz Que se llama la lombriz roja californiana Y ahora, los niños les van a hablar un poquito acerca de la lombriz A ver, vamos a pasar a Max ¿Dónde está Max por ahí? Para que venga y nos diga Max Max, ¿por dónde estás, Max? A ver, mi amor, cambiar mi vida Te voy a poner el micrófono para que te escuches A ver, mi amor Es que hay en los árboles esos lombrices y los velumos Entonces, ¿los ayudan las lombrices? Ah, muy bien A ver, Natalín, vamos a explicar un poquito más A ver, Natalín, allá, explícale a la gente que está en su casa La lombriz roja californiana produce unas bacterias que se llaman microactes Son buenas para los árboles y las plantas Nos dan oxígeno y nos dan fruta Y son buenas para las personas y los animales Y la lombriz roja come la popó de la vaca y de la chiva Entonces, ¿la lombriz se come la popó de la vaca y de la chiva? Sí Y eso es bueno, eso es bueno Sí No, 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 porque la lombriz ayuda mucho a las personas Claro Desintegra, todo eso lo desintegra, ¿verdad? Para que se vaya a la tierra muy bien Y de energía a las plantas, ¿verdad? Sí Muy bien, muy bien Cuéntanos, aplausos para ella Usted sabe, aprenden mucho estos niños Estos niños que aprenden mucho Bueno, nuestro tiempo es muy corto Nuestro tiempo es muy corto Pero vamos a presentar a la maestra Usted que también es educadora en este Jardín de Niños Ya dijimos, ¿cómo se llama el Jardín de Niños? Acérquese, ¿cómo se llama el Jardín? El Jardín de Niños, turno vespertino Se llama Lucía A. de Fernández Aguirre ¿Ese está cerquita? Aquí está muy cerquita Muy bien, y aquí está la directora del Jardín Díganos entonces, ya para terminar Las actividades que tienen planeadas A lo largo de este año O con motivo de la primavera Que estamos iniciando hoy Bueno, pues nosotros seguimos Criando nuestras lombricitas Estamos separando basura Orgánica e inorgánica Y a partir de la basura orgánica Estamos elaborando alimento Para las lombrices Y también estamos Nosotros criando algunos arbolitos Nogales Para poderlos plantar Y poder obtener de ahí Alguna fruta ¿Cómo se llama usted? Lo que sí, yo soy José Luis Contreras De aquí de mismo De Matamoros, Coahuila Y muy orgulloso ¡Vámonos! Él es de Matamoros Y es orgulloso de ser matamorense En este lindo 21 de marzo ¿Qué nos va a cantar? Compañero José Luis Contreras Esto es una pequeña pieza Pero muy bonita Del cantautor Espinosa Paz Para todas ustedes Que alguna vez nos dejaron Con el corazón Partido ¿¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un menor mal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Un menor mal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. A estar sintiendo envidia, porque tienes muy bonita voz, pero necesitas mejorar un poco más tu vestuario. Un artista debe venir más brillante, más, que brille, que brille en el escenario. Muy bien preparada tu canción, sin embargo el vestuario tiene mucho que ver para un artista. Pero mire el tamaño, mire usted, el tamaño se importa. Vienes todo, eres el rey, no nada más el rey del tribal, eres el rey de la canción romántica. Nada más te falta tu presentación. ¡Vámonos! Y la comunicación de Marisela Valverde, adelante compañero, pase a su lugar, pase a su lugar. Y ahora sí, vamos con nuestro juez invitado, nuestro juez invitado, él es la experiencia, él es la experiencia, es el juez invitado de Furia y Reverde, Ramón Luevalo. Pues empezó nervioso, empezaste muy nervioso, empezaste un poco desafinado, pero fuiste agarrando la canción hasta que te colocaste y la sacaste muy bien. Pues simplemente que le sigue echando ganas y para adelante. ¡Vámonos! Esa es la opinión de nuestros jueces. Ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a comenzar todas las calificaciones de los jueces y ya veremos, nos da tiempo de un invitado más. Él es Marcelo Velázquez. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Hola bebé, como has estado, tal vez no sepas quién amo, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo, bebé, esta vez que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. ¡Fuerte aplauso! 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 ¡A la jueza terrible! ¡A la jueza! ¡La escuchamos! ¡Ella es Marisela Valverde! Tiene que decirnos Marisela Valverde. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, Marcelo! Para que escuchemos juntos a la jueza Marisela Valverde. ¡Ay, Marcelo! ¿Qué te pasó? Pero queremos verlos a ellos. Espinosa pasa de estar llorando con esa interpretación que hiciste. Marcelo, tú ya tienes el porte artista. Vienes vestido adecuadamente para el estilo de la canción que cantas. Pero tienes que prepararte. No puedes venir aquí a decir que se me olvidó. Tienes que prepararte. Si estás en un nivel artístico, tienes que demostrarle al público que te está escuchando que seas profesional, que prepares tus temas. Además, si hace rato dije que Espinosa Paz debería estar muy feliz, ahora debe de estar llorando. Prepárate, por favor. Bueno, es la calificación de nuestra jueza. Es la calificación de nuestra jueza. Pero siempre vamos a terminar de escuchar a todos nuestros jueces. Viene también la experiencia muy importante. La experiencia de la furia rebelde. La experiencia de Ramón Lóebanos. Vamos a ver qué tiene que decir para Marcelo Velásquez. Pues la semana pasada te escuché muy bien, Marcelo. ¿Qué es lo que pasó? A ver, dime tú. ¿Qué pasó? Me ganaron los nervios, la mera verdad. Bueno. Me ganaron los nervios. Eso pasa, eso pasa. Mira, se estaba escuchando muy bien. ¿Qué te parece? Yo te pongo un reto que venga la próxima semana y demuestres aquí el porte que tienes, la seguridad que tienes y el buen artista que eres. ¿Qué te parece? Muy bien, lo acepto. Estamos en el reto. ¡Acepta el reto! ¡Acepta el reto! Marcelo regresa la próxima semana preparando su canción y regresa Marcelo. ¡Acepta el reto! ¡Fuerte el aplauso para Marcelo! No te muero si no te vuelvo a ver y tenerte en mis brazos y poderte decir que te amo. Ya sé el primer momento en que te vi y ya hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Te amo, aunque no es tan fácil de decir que te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir que te buscaba, ya 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 te buscaba. ¡Aplausos! 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 Ulises Domínguez de la Mariano Matamoros canta así! ¡Aplausos! 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 Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Me dijo que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagamos. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nos traicionamos. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nos traicionamos. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagamos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a nuestros jueces. A ver, allá. Están saliendo a cuadro. Van a salir a cuadro ahorita. Aso, ya nos echaron las luces. Ahora sí, bien Ulises. Vamos a escuchar a nuestros jueces. Escuchemos a nuestros jueces la opinión de los jueces. Allá vemos a Mercedes Madrid. Ay, caray, pues mira nada más, hasta la piel me puso chinita, oiga, qué malo No, hombre, este talento que tiene Matamoros está muy fuerte Pues a mí me encantó Y yo quisiera invitarlo a que siga con nosotros la próxima semana A ver si prepara por ahí otra canción Y siga con nosotros porque me gustó mucho Aquí lo invitamos, bravo, felicidades Vamos a ver, vamos a ver Ahí estamos, la primera pues Ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestra jueza de hierro La jueza de hierro, ella es Marisela Valverde Vamos a ver qué dice nuestra jueza de hierro A ver si no es tan dura con él Vamos a ver qué dice Ulises, no te conocía esa gracia Cantas muy bien, eres un pelado bragado Vámonos Pero, desafinaste un poco Estuviste un poco desafinado Claro que Vicente Fernández debe estar ahorita envidiando tu voz Porque él ya está al final de su camino Y sin embargo tú tienes una voz brava, de pelado, de hombre Pero estuviste desafinado Para la otra te preparas mejor Ándele, ándele, ella sabe, ella sabe lo que dice Y hay que seguir el consejo Creo que sí Y ahora, ahora escuchemos la voz de la experiencia La experiencia musical de la furia rebelde Él es el cantante de la furia rebelde Él es productor, él es arreglista Él es cantante, él es artista Él es el compañero que está aquí con nosotros El gran cantante internacional La furia rebelde, claro que sí Rabón Luevanos Pues empezaste bien nervioso, muy nerviosote Y después se acomodó muy bien Iba cantando así con todas las ganas Como dice la compañera Bien bragadote Todo se me fue para abajo, hombre Pero creo que echándole más ganas Le sale al 100 esta canción Suerte Fuerte el aplauso Aquí estamos para todos Claro que sí Ahí está Marcelo Que viene a aceptar el reto Marcelo El valiente Marcelo Que va a aceptar el reto de superarse Bueno, entonces Los despedimos Muchísimas gracias a todos allá en sus casas Esto es Viernes Variados Y así Con este ritmo internacional Nos despedimos Hasta la próxima Muchas gracias a los muchachos del Cebatis 196 Que estuvieron con nosotros adelante Gracias a nuestro gerente general Ingeniero Gerardo Gallardo Gracias a nuestro productor Sergio Adelante A los niños del grupo